Hey, this is the remix, junto a D.A.M.C., Caceret, Los Príncipes, La Evolución, Jimmy, Angel, Bobby Doy vueltas y vueltas en mi habitación, y cada vez que te pienso, aumenta mi desesperación Estoy desesperado, porque no estás a mi lado, y no puedo concebir que todo ha terminado Porque sé que no he fallado, y sigo de ti enamorado, he esperado haya rectificado terror Porque me has dejado en el olvido, si sabes que siempre te he querido, que he vivido con tu amor Comprometido, mi corazón, mi alma, te estoy unido, sin motivo, sin razón, me has hecho un hombre perdido Me has dejado malherido, porque quiero estar contigo, sabe nena que por ti estoy desesperado Doy vueltas y vueltas en mi habitación, y cada vez que te pienso, aumenta mi desesperación Estoy desesperado, y no sé lo que ha pasado, será que otro amor, baby, has encontrado Porque paso a noche y día se me hace pesadilla, y no puedo concebir que te he perdido, vida mía Si mi amor yo te he dado, mi corazón te he entregado, y ahora vivo yo por ti Desesperado, no duermo ni tengo paz pensando, voy a encontrar ese motivo por cual tú me has fallado Si dejarme es un pecado, y yo quiero estar contigo, sabe nena que por ti estoy desesperado Doy vueltas y vueltas en mi habitación, y cada vez que te pienso, aumenta mi desesperación Estoy desesperado, porque no estás a mi lado, y no puedo concebir que todo ha terminado Porque sé que me has fallado, y sigo desde enamorado, he esperado haya ratificado terror Porque me has dejado en el olvido, si sabes que siempre te he querido, que he vivido con tu amor Comprometido, mi corazón, mi alma destruido, sin motivo, sin razón, has hecho un hombre perdido Me has dejado malherido, porque quiero estar contigo, sabe nena que por ti estoy desesperado Doy vueltas y vueltas en mi habitación, y cada vez que te pienso, aumenta mi desesperación Estoy desesperado, porque no estás a mi lado, y no puedo concebir que todo ha terminado Porque paso a noche y día se me hace pesadilla, y no puedo concebir que te he perdido, vida mía Sin amor yo te le he dado, mi corazón te he entregado, y ahora vivo yo por ti Desesperado, no veo ni tengo pa' pensando, encontrar ese motivo por cual tú me has fallado Si dejarme es un pecado, y yo quiero estar contigo, sabe nena que por ti estoy desesperado Doy vueltas y vueltas en mi habitación, y cada vez que te pienso, aumenta mi desesperación Doy vueltas y vueltas en mi habitación, y cada vez que te pienso, aumenta mi desesperación Doy vueltas y vueltas en mi habitación, y cada vez que te pienso, aumenta mi desesperación Doy vueltas en mi habitación Doy vueltas en mi habitación, y cada vez que te pienso, aumenta mi desesperación Gracias por ver el video.